Hola chicos, saludos, saludos a todos por ahí, cómo les va, cómo andan, un abrazo y un abrazo al gran pueblo carbonero, al gran pueblo de Peñarol, Mirasol. Bueno, ¿qué es lo que se me ocurrió para este video? Espero que les guste. Fue una idea que no, en realidad no salió de mí, sino del canal de este colega, Aurinegro World, que es el canal oficial del Club Peñarol, o por lo menos para mí es el que mejor trae las noticias del carbonero de Peñarol, del club más grande de Uruguay. Después viene la gallina, y de aquí sale este pequeño video que espero que les guste, que es una parodia, no lo tomen a mal, simplemente es una parodia. Vamos a llamarlo así. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió todo esto? En el video alguien decía, el muchacho que hizo el video decía que si vos buscas en Google gallina Uruguay, te aparece una búsqueda bastante bizarra, bastante siniestra. Entonces lo que vamos a hacer es buscar primero gallina Uruguay, y vamos a ver qué nos aparece acá. Cuidado con lo que pueda aparecer, porque a muchos no les va a gustar seguramente, así que vamos a buscarlo. Vamos a buscar gallina. Lo puse mal, pero no importa, va a aparecer. Vamos a ir rápido, moviendo las manos. Vamos a buscar. Vamos a buscar gallina Uruguay acá. Bueno, acá aparece... El huevo de gallina. Encuendo las gallinas. No, pero esta no es la que yo estaba buscando. Vamos a ir. vamos a seguir buscando porque yo había hecho una búsqueda buena y había aparecido bastantes cosas en Google acá, así que estoy buscando acá aparece, miren Nacional repudió fotos de jugadores de Peñalón con gallita inflable fue la gallina es tiempo de resolver definitivamente si fue primero la gallina o el huevo bueno, esto no tiene nada que ver el primer para gallina gallinas esto no tiene mucho mucho de lo que buscamos pero ya sé que vamos a encontrar buscando lo encuentro, así que vamos a poner otra búsqueda vamos a poner gallinero uruguay a ver que nos aparece vamos a poner gallinero uruguay gallinero uruguay bueno, acá empezó lo bueno, miren gallinero uruguay, gran parque central esto lo puse yo, sino que está en Google ¿verdad? todo el mundo lo puede ver todo el mundo lo puede buscar fue el gallinero y es espantoso te voy a leer un poquito acá pero es para reír nadie lo toma en serio solamente una parodia es una broma que estamos haciendo fue el gallinero y es espantoso Fernando Pich, presidente de Wanders trancó duro contra el gran parque central Nacional quiere terrorar el gallinero los huevos de gallina que viven como gallina está en el gran parque central Nacional repudió fotos de jugadores con Peñarol ahora vamos a mirar en imágenes las imágenes deben estar muy buenas para poner este en las miniaturas personalizadas vamos a ver que encontramos acá y acá está el querido parque central el querido estadio del tradicional rival del club atlético Peñarol vamos a hacerlo acá y acá obviamente tiene que aparecer la gallina no podía ser de otra manera los huevos, la gallina y el parque central el estadio de Nacional los primeros que este inventamos o sea colocamos esta frase la gallina fuimos los mayas los hinchas más grandes del glorioso club atlético Peñarol y luego bueno este la gallina blanca pusieron este como título que Peñarol es la gallina pero en realidad si ustedes buscan en google la verdadera gallina uruguaya es la de Nacional vamos a hacer otra búsqueda vamos a buscar vamos a buscar el otro vamos a buscar la última que tengo acá vamos a buscar el gallinero el gallinero parque es central y a ver este la pez se me traba a veces la pez de Peñarol el grandioso el glorioso Peñarol se me tranca en el teclado a ver gallinero gallinero en el parque central fija el gallinero y es espantoso no si nadie quiere terminar con el gallinero este debe de ver el parque central la enciclopedia libre el gallinero del parque central el gallinero no termina el visitante de incómbios del parque central hay algunas este algunas búsquedas que son un poco más viejas un poco más nuevas pero si ustedes ven es siempre lo mismo termina en lo mismo nacional quiere terminar con el gallinero un gallinero en el parque central hace 120 años Peñarol inauguraba el parque central no esto ¿por qué los hinchas de Peñarol el parque central es un lugar donde no lo voy a leer leanlo ustedes y búsquelo porque esto es realmente increíble yo no pensé sinceramente como lo dijo el colega de youtube que si vos buscas en google gallinero Uruguay te aparezca el parque central o sea la cancha de nacional es una cosa de locos esto gran parque central sin utilizar que el gran parque central es la personalización es la ciudad de calle y es de 2020 y bueno ya es un gallinero así que lo acomodan un poco y pueden albergar gente que más hay acá bueno las imágenes de la cancha del gallinero digo del estadio del parque central y como siempre van a venir de atrás y van a hacer otro video quizás criticando al que yo hice en este momento quitándome la duda y quitándole la duda a todos ustedes de que en realidad el estadio de nacional para google para el mundo es el gallinero del parque central o sea la gallina de Uruguay es nacional el gallinero de Uruguay es el parque central el estadio de nacional así que chicos nada por ahora creo que fue esto fue un video un video parodia un video tipo chanza que hicimos para que nos entretengamos un poco nos divirtamos y bueno este en que quiera ser uno resultando este video lo puede hacer pero a las pruebas me remito y a otra cosa mariposa chau chau gente suscríbanse al canal denle su me gusta su opinión que opinan de esto porque uno buscando encuentra en google hasta pronto se los quiero cuídense chau 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 Gracias.